Mi nombre es Ayuri Herrera Román y soy coordinadora general de investigación de delitos de género en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La violencia feminicida forma parte de un ciclo de violencias que nosotros vamos analizando en el que involucra violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, pero que siempre va en ascenso a un punto en el que a las mujeres por considerarnos objetos y no personas se considera además que es posible quitarnos la vida minimizando estas situaciones vividas antes como violencia y que es fruto de la discriminación, causa y consecuencia de la discriminación y el culmen de la violencia feminicida es el feminicidio, que es la privación de la vida de las mujeres por razones de género. Las razones de género son formas en las que hemos objetivado en la ley cómo se expresa la discriminación o el odio a las mujeres por nuestro ser mujeres. Bueno, los desafíos que tenemos como sociedad también y desde la Fiscalía General de Justicia está en la prevención del feminicidio, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla sobre la erradicación de la violencia de género, la ley no habla sobre disminuir la violencia o que la violencia sea poquita o que sea mínima, sino la ley es radical y nos dice que la violencia debe ser erradicada y para eso nosotros debemos poner atención a las violencias familiares, a las violencias sexuales y a otros delitos que están asociados, otras situaciones sociales asociadas al feminicidio. Como parte de estos desafíos también está un cambio profundo social que no solamente debe ser desde las instancias de investigación, sino un cambio profundo de visión que reconozca las violencias machistas, los prejuicios en una sociedad patriarcal y un modelo de dominación que lleva a las mujeres a tener una situación de desigualdad. Creo que una vez que logremos la plena igualdad de derechos con los hombres podremos erradicar el feminicidio. Es una lucha por la igualdad lo que estamos haciendo. Creo que de las cosas que podemos hacer para cuidarnos y para cuidar también a las personas jóvenes es identificar cuando estamos viviendo violencia. Se han normalizado y naturalizado tanto las conductas de violencia que no siempre identificamos cuando la estamos viviendo. Entonces, primero saber qué son los tipos y modalidades de estas violencias, identificarlas, denunciar, compartir con nuestras redes de apoyo, amigas o familiares lo que estamos viviendo y acudir también con las autoridades. Creo que es importante continuar denunciando y exigiendo que las instituciones pues hagamos también nuestro trabajo, lo que nos toca y que sí eventualmente también podamos solicitar medidas de protección en tanto que los delitos que estamos denunciando se investigan.